Bueno, contamos un poco el triunfo de la costa, iban ganando, se les complicó y al final lo terminaron ganando. Porque jugaban más a lo físico que a lo futbolístico, se mostró que se la pasaron más yendo al choque, a trabar la pelota, que a tratar de abrir la cancha, hacer su juego. Pero ustedes tenían que ganar y ganaron. Sí. Ahora la idea es, van a clasificar, están ahí, si no me equivoco, para pasar a los soldados del final. Están en zona de clasificación, pero también están en otros torneos. ¿Cómo se hace para jugar tres torneos? Y hay que tratar de tener siempre el cambio, tener otros jugadores que nunca pueden venir todos, porque se complica cuando tienen los horarios de todos. Pero por lo menos siempre hay una base de 10 jugadores que pueden venir. ¿De la camiseta qué podemos decir? ¿Debutó con un triunfo? Sí, la verdad que sí. Menos mal que cuando vendemos un partido lo vendimos como la gente, ¿no? Porque creo que por favor dijeron que lo vendimos por dos buzos. Bueno, por favor. Vieron varios buzos, camiseta, pantalones. Hay que decirle al Demi que como ya estamos en semifinales y llegamos a la final, que prepara la billetera. Porque ahí le vamos a tener que pedir los botines, una moto, algo más allá. Perfecto, listo. Muchas gracias.